...de carrera, ponle freno, un evento súper importante además para Madrid, ¿verdad? 15 años y más de 16.000 participantes que vamos a llenar hoy las calles de Madrid gracias al grupo A3 Media. Yo le quiero agradecer su compromiso con las campañas de seguridad vial. Es esencial la precaución, es esencial ir siempre atento y es esencial también la ayuda a todos aquellos que han sufrido algún tipo de accidente para que se sientan acompañados por toda la sociedad. Animo a la gente a correr en general, a practicar deporte, pero cuando es por una causa tan noble como ponle freno de A3 Media, aún más y aún mejor y por eso me alegra que seamos más de 16.000 que creo que es el récord de la prueba los que hoy vamos a llenar la castellana porque es a lo largo de toda la castellana junto con la Puerta del Sol de una marea que lo que queremos es transmitir que la seguridad vial es esencial, importantísima, que mucha precaución en todas las formas de movilidad y que desde luego a los que tienen algún tipo de accidente siempre hay que acompañarles. ¿Va a correr 10 o 5 kilómetros? Correré 10, no sé si estoy preparado pero llegaré como sea. ¿Hay los disturbios en Ferraz, en Moncloa, no sé si puede comentar algo? Condenamos total y absolutamente los disturbios y la violencia que se produzca en manifestaciones que su inmensa mayoría están compuestas por gente pacífica y que una minoría radical desde luego no puede transmitir ni una imagen equivocada de la manifestación ni de la ciudad de Madrid.